De regreso en TN Todo Noticias, informándole a usted lo que sucede y vamos a presentarle a usted la captura de un ciudadano mexicano, según dan a conocer, Juan Víctor Castillo, nos informa lo que sucede en las últimas horas. Juan Víctor Castillo, nuestro compañero de Radio Cadena Sonora, nos informa este operativo de Interpol, la captura del mexicano Dante Raúl Segura Neri, esto en las oficinas de migración del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Según autoridades, tiene alerta de migración por el delito de sustracción propia. Esto es lo que dan a conocer las autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora. Esta mañana, esta madrugada, ha sido capturado este hombre que tenía orden de captura internacional, que tenía esta alerta internacional por las distintas autoridades, la Interpol, la captura del ciudadano mexicano Dante Raúl Segura Neri en las oficinas de migración en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Como mencionábamos anteriormente, el reporte que dan a conocer, la razón de la detención es la alerta de migración por el delito de sustracción propia.